Radio Natividad, produciendo sonidos que transforman el alma. El Santoral de Nota Eclesial. Hoy celebramos a Santa Cecilia, patrona de los músicos. Santa Cecilia es una de las mártires de los primeros siglos más venerada por los cristianos. Se dice que el día de su matrimonio, mientras los músicos tocaban, ella cantaba a Dios en su corazón. Su fiesta se celebra el 22 de noviembre y es representada tocando un instrumento musical y cantando, Santa Cecilia, patrona de los músicos. Las actas de la santa la presentan como integrante de una familia noble de Roma, solía ser penitencia y consagró su virginidad a Dios. Sin embargo, su padre la casó con un joven llamado Valeriano. Cuando los recién casados se encontraban en la habitación, Cecilia le dijo a Valeriano, Tengo que comunicarte un secreto. Has de saber que un ángel del Señor vela por mí. Si me tocas como si fuera yo tu esposa, el ángel se enfurecerá y tú sufrirías las consecuencias. En cambio, si me respetas, el ángel te amará como me ama a mí. El esposo le pidió que le mostrara al ángel y que haría lo que ella le pidiera, por lo que Cecilia le dijo que si él creía en Dios vivo y verdadero, recibía el bautismo. Entonces vería así también el ángel. Valeriano fue a buscar al obispo urbano, quien lo instruyó en la fe y lo bautizó. La tradición señala que cuando el esposo regresó a ver a su amada, vio a un ángel de pie junto a Cecilia y al ser celestial puso una guirnalda de rosas y lirios sobre la cabeza de ambos. Más adelante Valeriano y su hermano Tiburcio se harían martirizados. Cecilia fue llamada para que demostrara su fe en los dioses paganos, pero convirtió a sus detractores. El papa urbano la visitó en su casa y bautizó ahí a 400 personas. Posteriormente la santa fue llevada a juicio y condenada a morir sofocada en el baño de su casa, pero a pesar de la gran cantidad de leña que pusieron los guardias en el horno, Cecilia no sufrió daño alguno. Finalmente la mandaron a decapitar y el verdugo descargó tres veces la espada sobre el cuello. Pero Santa Cecilia pasó tres días agonizando y finalmente partió a la casa del padre. Esta historia es de fines del siglo V, pero no está del todo fundada en documentos. En marzo de 2014 el papa Francisco se refirió a los mártires de los primeros tiempos cristianos como Santa Cecilia y dijo que llevaban siempre con ellos el evangelio. Ellos llevaban el evangelio. Ella, Cecilia, llevaba el evangelio porque es precisamente nuestro primer alimento. Es la palabra de Jesús lo que nutre nuestra fe. Hoy le recordamos a Santa Cecilia, patrona de los músicos, esta mártir también que nos enseña a todos a llevar el evangelio en nuestro corazón. En esta radio creemos que es posible cambiar. Todo es posible para el que cree. 117 Natividad